Bueno, y a esta hora tenemos en vivo desde Managua, Nicaragua, a Violeta Granera. Ella es del Frente Amplio por la Democracia, está con nosotros. Bienvenido, señora Violeta. Gracias, Gustavo. Siempre a la orden. Gracias, más bien a ustedes. Muchas gracias por poner siempre en la agenda de su canal esta dolorosa experiencia que estamos viviendo en Nicaragua. Fíjense, si yo le digo este nombre, Taylor Leonardo Lorío Navarrete, ¿qué significa para usted? Un profundo dolor nacional. La dictadura de Ortega Murillo ya traspasó todos los límites. Todos los días decimos esto es lo peor que le puede hacer a Nicaragua y todos los días tenemos sorpresas desagradables. Esto que pasó con el niñito de 14 meses es realmente algo que ya está fuera, digamos, de cualquier tipo de humanidad. Todos hemos visto los videos, no solo del llanto de la madre, el video cuando el niño va siendo cargado por su padre y recibe el balazo. Por supuesto, no podemos ver en el video quién lanzó el balazo, pero todos sabemos quiénes son los que andan armados sobre el diagnóstico, sobre la epicrisis. Quiero informar que ya la doctora que atendió al niño ha desmentido toda la manipulación que han querido hacer en este caso. Esto ya es una situación que venimos viviendo siempre. El régimen de Ortega se ha empeñado en querer aparecer esto como una guerra civil, como una confrontación armada entre dos bandos, y eso no es así. Aquí estamos frente a un gobierno armado con armas de guerra, con la policía en las calles y con un grupo irregular que aquí le llamamos turba, que ha venido agrediendo a un pueblo absolutamente desarmado. La única arma que tiene la gente son huleras, que es un instrumento para tirar piedras, y los morteros que los usamos hasta en las fiestas patronales. O sea, la gente realmente ha dado una batalla cívica y en esa heroicidad del pueblo de Nicaragua, pues hemos visto caer con mucho dolor, no solo a los hombres que hacen a bebés y a niños. Fíjese, con todo ese escenario de violencia, de represión policial, de muertos y más muertos prácticamente cada día, más de 200 muertos ya en Nicaragua. ¿Hacia dónde va entonces esta crisis política también con un diálogo en entredicho? Bueno, yo creo que es importante reconocer el gran papel que ha jugado nuestra Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica de Nicaragua como mediadores de un diálogo y el rol también que han hecho los diversos sectores que están ahí en el diálogo nacional. Uno de los logros más importantes, en mi opinión, es haber logrado que, como usted lo anunció, ya tengamos aquí, a pesar de que la negativa persistente de Ortega a las comisiones de seguimiento, tanto de la CIDH como del alto comisionado de Naciones Unidas que llega mañana al país. Esto es importante porque yo me temo que no va a detener la represión porque ya lo vivimos, ya vimos cómo, estando la CIDH y Amnistía Internacional en el país, Ortega siguió matando gente, pero sí nos puede ayudar en dos cosas. Bajar un poco, digamos, el nivel de represión, pero además documentar, seguir documentando y para acelerar la única salida posible, que es preparar un proceso de elecciones adelantadas sin la administración de Ortega. Ortega y Murillo se tienen que ir, no solo del poder, sino del país. No, nosotros no vemos viabilidad ninguna, ni ética, ni política, ni moral, para que un sanguinario como los Ortega Murillo puedan seguir gobernando el país más tiempo. Y usted, ¿sí ven viable que el propio presidente, bueno, esté llamando, convocando unas elecciones anticipadas? Nosotros estamos igual que el diálogo esperando esa respuesta, pero le voy a decir algo. Aquí Ortega ha firmado acuerdos que no ha cumplido. Él se comprometió, asumió como propia las 15 recomendaciones de la CIDH del informe preliminar y no ha cumplido más que una, que es a fuerza aceptar la venida de la mesa de seguimiento, de la, esta mesa mecenia de seguimiento de Nicaragua, que es la que va a contribuir con la comisión de seguimiento y verificación del diálogo en el tema de la recopilación de denuncias, documentación de los casos y también la agilización de medidas cautelares para algunos liderazgos que están en serio riesgo de ser asesinados. Pero de ahí no ha habido ni una sola recomendación cumplida, empezando por el clamor internacional y nacional de que cese la violencia. No ha habido un solo día que Ortega no mate a un promedio de dos, tres nicaragüenses. Eso no lo podemos tolerar. Eso no es admisible. La comunidad internacional, y en eso estamos trabajando todos, tiene que comprender que debe haber un apoyo decidido a la salida de Ortega y a elecciones anticipadas, por supuesto, pero sí poder tener una junta de gobierno provisional que permita administrar ese tiempo mientras llegamos a tener elecciones libres y transparentes. ¿Qué esperanza tiene el pueblo nicaragüense en estos momentos en que, bueno, se registra también un éxodo de nicaragüenses saliendo por las fronteras, tratando de evitar también la crítica situación que se está viviendo en el país? Fíjense que hace un tiempo me preguntaron, no sé si ustedes o en otro canal internacional, y yo no estaba muy consciente de este éxodo, que ahora sí puedo decir con toda claridad que se ha venido acelerando. Nosotros somos un pueblo de migrantes, somos un pueblo nómada por cultura, pero además por presiones, por todos los conflictos que hemos vivido y por la gran desigualdad del modelo económico que ha tenido Nicaragua. Sin embargo, estos días se ha maximizado la salida de nicaragüenses, especialmente a Costa Rica y probablemente al otro vecino a Honduras. Esto no es solo por el temor. Aquí hay una población bien valiente, amigo, que está dando la batalla en cada cuadra de cada ciudad y de cada municipio de este país. Pero obviamente, pues hay gente que está queriendo o bien sacar a algunos jóvenes o bien salir a buscar trabajo. Ya a estas alturas hay un gran desempleo. Esto pues tenemos que entenderlo que es una afectación espantosa para la familia nicaragüense y por eso es que nosotros decimos, por lo menos en el FAD y en otros espacios, y creo que hay un consenso bastante nacional, que la salida de Ortega tiene que ser rápida y tenemos que trabajar más firme en esa dirección, principalmente para parar la masacre, pero también para que aquí pueda haber cierta estabilidad que permita de vuelta la inversión extranjera y nacional y que la gente pueda volver a recuperar sus puestos de trabajo. Muchas gracias, de verdad, señora Violeta. Gracias por toda la información y por mantenernos informados de la situación crítica que se vive en Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Violeta Granera del Frente Amplio por la Democracia, hoy conversando con nosotros sobre la situación actual que viven los nicaragüenses. Amigos, con esta información vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias.